Firmes, marcando el paso, todos saltando, todos gozando, el encuadrón Con la mano arriba, con la mano arriba, con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba, 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 arriba Firmes, mil pasos atrás, mil pasos atrás, mil pasos atrás, mil pasos atrás, preparem, apuntem, fuego Las mujeres gozando, las mujeres meneando, las mujeres gozando, meneando y la plata en los madres gritando Los borrachos tumbando, los borrachos gozando, los borrachos tumbando, gozando y los suyos las guiales tocando Todo el mundo al suelo Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, 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 arriba